Muy buenos días a todos los que se van conectando. Les vamos a dar a otras personas unos minutitos para que logren la conexión a este Facebook live. Y mientras tanto, me gustaría compartirles que pueden buscar ya las presentaciones pasadas si quieren volverlas a ver o si no tuvieron el chance de conectarse a la hora que se desarrollaron, que el canal de YouTube se mantiene actualizado y que pueden hacer uso de él. Recuerden también darle suscribir para que puedan tener este aviso de cuando vayamos subiendo las charlas. Gracias. 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 Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta nueva transmisión de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de conversatorios virtuales en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos titulado Innovación para Ecosistemas Sostenibles. Y porque solo celebrar uno a dos fechas si tenemos todo el mes y hasta julio y siempre para sensibilizarnos con nuestro medio ambiente y con los océanos. Estos conversatorios se encuentran organizados por la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, COBIES y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación ICTI de la Universidad de Francisco Gaviria. En apoyo tenemos al Museo de Historia Natural de El Salvador Múnez, el Ministerio de Cultura, Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES, Asociación de Estudiantes de Biología, ASEP, Instituto del Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Los que me acompañaron en la sesión pasada de Ciencia en los Océanos ya me conocen, sin embargo, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Johanna Segovia. Soy investigadora asociada del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria y tendré el placer de estarlos acompañando moderando el segmento justamente de Ciencia de los Océanos. Cómo se creó este segmento en conmemoración justamente del Día de los Océanos. Y esta fecha, el 8 de junio, que se celebra, fue designada en el 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar la opinión pública sobre las consecuencias que la actividad humana tiene para los océanos y poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de ellos. Todos debemos de trabajar para reducir los principales problemas que amenazan los océanos, como la pobre pesca, la contaminación marina y la cintificación. Promover áreas marinas protegidas, pero sobre todo, velar porque el funcionamiento se mantenga en estos ecosistemas y en la diversidad que se encuentra en ellos, porque los océanos justamente ahí se encuentran nuestro futuro. En esta ocasión, nos acompaña un científico que estudia la diversidad, biología y ecología de nidarios bentónicos, especialmente las anémonas. Tengo el placer de trabajar con él en la Red Latinoamericana de Especialistas de Nidarios, la cual fue creada en marco del Congreso Latinoamericano de las Ciencias del Mar el año pasado. Él se llama Fabián Acuña. Él es catedrático de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es un científico del Instituto también de Investigaciones Marinas y Costeras. Él es doctor en ciencias biológicas y tiene una larga trayectoria en academia, asesorando numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado, describiendo y registrando diversas especies de anémonas. Es un grupo muy interesante. Él ya nos va a hablar más sobre qué son esas criaturas, no solo para Argentina, sino que también para países latinoamericanos, tanto en el Pacífico como para el Caribe. Y en este día, él nos acompaña y nos va a compartir la presentación Biología y Ecología de Anémonas de Mar. Muy bien. Buenos días, Suana. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, que por supuesto acepté rápidamente y con mucho gusto. Brevemente, yo les cuento que un poco mi interés por las anémonas de mar surgió allá por la década del 80, hace ya muchos años, y un poco cuando hacíamos un trabajo práctico con otros estudiantes, espiábamos un laboratorio por un vidrio que se podía ver desde arriba y veíamos los acuarios con anémonas, ¿no? Y nos dijimos con este chico, bueno, esto es lo que nos gusta, ¿no? Porque en ese momento en la universidad estaba todo lo que nosotros llamábamos la onda molecular, ¿no? Todos los estudios moleculares que empezaban con toda la furia y todavía siguen, por supuesto, que por supuesto son cosas muy buenas, pero no era lo nuestro, ¿no? Nosotros queríamos algo más biológico. Entonces veíamos esos acuarios con anémonas y, bueno, fuimos a golpear a la puerta ese laboratorio, que hoy es mi laboratorio. Y, bueno, así fue un poco brevemente cómo empezó esta pasión, ¿no? Por el estudio de las anémonas. Entonces, aquí, vamos a ver, sí, ahí está la presentación. Qué bueno, doctor, que nos vaya a acompañar en esta ocasión y nos vaya a hablar sobre este grupo tan interesante. Antes que inicie su ponencia, solo quiero recordarles al público que pueden colocar sus saludos y preguntas en la sección de comentarios del Facebook Live, que con gusto se los vamos a trasladar al doctor Acuña. También les pedimos que las preguntas se refieren al tema de exposición y que lo hagan en un ambiente de respeto. Doctor Fabián, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Antes de comenzar brevemente, entonces, ese laboratorio en el cual yo les comentaba que espiábamos y que ahora es mi laboratorio donde yo trabajo, es el laboratorio de biología de diarios y un poco como mencionaba Joana, nosotros trabajamos en muchos aspectos de los diarios, principalmente de anémonas de mar. Bueno, hay muchas personas que trabajan en este laboratorio y algunas de ellas se las voy a ir mencionando a lo largo de esta exposición. Incluso van a tener la oportunidad de tener una charla, creo que el día 22, con uno de los investigadores de mi laboratorio. Entonces, ¿por qué son interesantes las anémonas de mar? Una pregunta que uno se podría hacer. Hay una respuesta que la da, yo digo, la naturaleza, ¿no? Que es, una de las anémonas de mar las puede encontrar desde la zona intermarial hasta las grandes profundidades avizales, desde los trópicos hasta los polos, y uno las puede encontrar en distintos sustratos, en sustratos duros, en sustratos blandos, colonizan distintos ecosistemas particulares, por ejemplo los abacifes de coral, a su vez pueden asentarse sobre estructuras artificiales como puede ser el casco de un buque o escolleras o rompeolas de un puerto, se asocian con una variedad enorme de animales o plantas, de hecho las anémonas de mar, ya vamos a ver, pueden asociarse con algas unicelulares pero también con peces, ¿no? En clara alusión a la emblemática asociación de las anémulas con los peces payasos. Y además, por si fuera poco, pueden además, han conquistado además los llamados ecosistemas extremos, ¿no? Como pueden ser los vents o fumarolas hidrotermales, los 300, 400 grados de profundidad, allí tenemos anémonas de mar, o en el otro extremo hay anémonas que viven incrustadas en la barrera de hielo, ¿no? Esto nos habla un poco de la versatilidad, la plasticidad adaptativa de estos organismos, que les han permitido tener, a pesar de ser un grupo pequeño en número de especies, les ha permitido colonizar prácticamente todos los ambientes marinos. Entonces, un poquito, como algunos, creo que muchos de ustedes son biólogos o están muy interesados en la biología, y algunos quizás otros no, pero para ubicarlos en el reino animal, ¿dónde están las anémonas de mar? Aquí, si ustedes ven en esta diapositiva, hay como tres grupos, ¿no? El primer grupo, que dice cinojas embrionarias, ¿no? Son organismos simplemente agregados celulares, son las famosas, conocidas esponjas de mar, o poríferos, como les decimos los biólogos. Luego hay un grupo de animales diploblásticos, que tienen dos tejidos embrionarios en su constitución, y aquí sí podemos encontrar las anémonas de mar. Y este grupo involucra a los nidarios, que también otros nidarios muy familiares para todos nosotros son las medusas, ¿no? Conocidas como aguas malas. En algunos países, acá en Argentina les decimos aguas vivas, famosas por sus efectos rusticantes o los corales. Y también los tenóforos, que están ahí abajo de la anemonita, dentro del grupo de los diploblásticos. Todo ese grupo también se los conoce como los radiados o los radiata, ¿no? Porque tienen una simetría radial del cuerpo. Y luego tenemos el resto de los organismos, que son los organismos triploblásticos, donde entran todos los otros animales mucho más familiares para nosotros, ¿no? Como pueden ser insectos, gusanos, peces, ballenas, aves, reptiles, etc. Entonces, volviendo a nuestro grupo de los organismos diploblásticos, están los nidarios, ¿no? Aquí tenemos un árbol filogenético que relaciona los distintos grupos de nidarios, dentro de los cuales se encuentran las anémonas de mar. Fíjense, en la base del árbol se encuentran las características que son comunes a todos los nidarios. Pero ya la primer rama que se desprende hacia la izquierda, justamente hay una anemonita dibujada, constituye el grupo de los santosodos, cuyas características particulares son la simetría exarradial u octorradial del cuerpo, una faringe de antozodo, un sifonoglifo, que es un surco que ahora vamos a ver, y un sistema digestivo con filamentos mesenteriales. Luego está el resto de los nidarios, que ya son bastante más familiares para ustedes, como habíamos visto recién, ¿no? Como por ejemplo las medusas. Entonces, esta es la clasificación biológica actual que se utiliza para los nidarios en general y para las anémonas de mar. Fíjense, está resaltado en azul tres órdenes, ¿no? Perdón, dos órdenes y una subclase. Cuando uno habla de anémonas de mar, uno puede hacerlo en dos sentidos, ¿no? En un sentido estricto, se dice sensustricto en latín, y en este caso nosotros nos referiríamos exclusivamente a individuos del orden actiniaria. Un ejemplo está, es la foto que ustedes tienen arriba a la derecha, ¿no? Esa es una anémona de mar típica, con una cármara plata en la zona intermarial. Ese es un ejemplar típico del orden actiniaria. Ahora bien, si uno habla en un sentido en sensulato, se dice en latín, que significa en sentido amplio, muchas personas, muchos investigadores, cuando hablan de anémonas de mar, se refieren a un conjunto más grande de organismos, donde se incluyen los coral y morfario, abajo a la izquierda hay un grupito, que son muy similares a las anémonas, pero sin embargo, filogenéticamente hablando, están mucho más relacionados con los corales. Y también las anémonas tubo, que comprende la subclase seriantaria, son incluidas en un sentido amplio dentro de las anémonas de mar. Las anémonas de tubo o seriantarios son aquellos que viven en sustratos blandos y construyen su propio tubo para vivir, que es lo cual caracteriza una de las características de este grupo. Entonces, bueno, diversidad de especies, para ubicarnos un poquito, los unidarios en general son aproximadamente 11.000 especies a nivel mundial, los santosos 7.500, que es el grupo dentro del cual se encuentran las anémonas, son aproximadamente 1.200 especies. Yo siempre digo que el número de especies de un determinado grupo animal no solamente puede aumentar, es decir, uno dice, bueno, si se descubren nuevas especies, es lógico que siempre el grupo vaya aumentando, pero también puede disminuir, ¿no? Pueden disminuir naturalmente por la extinción de especies o puede disminuir también a partir de investigaciones en los cuales van demostrando que muchas especies que se tenían por distintas, la ciencia revela que en realidad estamos hablando de la misma especie, ¿no? Es lo que se conoce como sinonimización de especies y esto hace que muchas veces puede disminuir el número de especies de un determinado grupo animal. Bien. Entonces, aquí, en forma muy resumida, tenemos las características de las anémonas de mar, que es una forma apólico, que ahora la vamos a ver en detalle, la presencia de nidosistos, que son estructuras rusticantes, son las famosas estructuras que producen el ardor o picor cuando uno toca un agua mala o un agua viva, ¿no? O un coral de fuego. Ellos son los responsables de esa sensación. Bueno, una cavidad gastrovascular aceptada, es decir, dividida, la simetría radial, lo que ya hablábamos, ¿no? Son diblásticos, es decir, que están formados por dos campas embrionarias llamadas ectodermo y endodermo, y presentan reproducción sexual y asexual. Además, un sistema digestivo incompleto y un plexo nervioso muy simple que está en la piel, en la epidermis de los organismos, y que constituye una plexo, significa red, ¿no? Como una red nerviosa que es un sistema nervioso muy primitivo. Ahora sí, ya nos metemos en lo que es la estructura de una anémona de mar típica. Simplemente, es como un tubo, ¿no es cierto? Es lo que se conoce como ólipo, donde tiene un orificio oral, se ve en la parte superior, la boca, rodeada de tentáculos, una columna, que es la pared del cuerpo, e internamente, diversas estructuras, algunas de las cuales, las más importantes, son los mesenterios o septos, y los filamentos mesenteriales que están indicados, son como estructuras un poco más largas, y que son muy importantes para la biología de estos organismos, ya que se ven involucrados en los procesos de digestión, y además, en esos septos o mesenterios, se va a producir el tejido reproductivo, es decir, que son vitales para la biología de este grupo de organismos. Visto este panorama muy general de cómo es una anémona de mar. Bueno, acá tenemos algunas fotos de distintas anémonas para que se vea la columna, cómo puede ser, puede ser lisa, con verrugas, etcétera. Aquí tenemos fotos de anémonas de mar con su disco basal, que es la parte mediante la cual se fijan a un sustrato. Fíjense en la foto de arriba a la izquierda, vemos una anémona, se llama Antoloba Chates, es muy común acá en el Atlántico Sur, y esa foto es tomada en la Patagonia, tiene una base muy circular, donde se adhiera un sustrato duro, acá aparentemente es una roca. En la parte izquierda inferior, esta anémona se llama Anemantus californicus, y es una anémona que está cerca del Salvador, esta fue encontrada en el archipiélago de las Islas Murciélago, en uno de los viajes que realiza Costa Rica a la Universidad de Costa Rica para trabajar con el doctor Jorge Cortés, con el cual tenemos una estrecha colaboración, y esas ramitas que ustedes ven, sobre la cual se fijó la anémona, es lo que queda de un coral negro, que fue totalmente muerto por la acción del disco basal de la anémona, que lo fue cubriendo, lo fue sofocando, hasta que lo mató completamente. Ese trabajo está publicado, y nosotros discutimos la posibilidad de un parasitismo de la anémona hacia ese coral negro. Y después, a la derecha, tiene otra anemonita, es una anémona que está de moda ahora, porque se usa mucho, se llama nematostela, y se usa mucho para estudios evo-devo, de evolución y desarrollo, y compite con la famosa drosófila, o el famoso nematode cernonorbitis elegans, para estudios genéticos y moleculares. En la base, hay una fisa, que es una estructura que se utiliza para enterrarse, y es propia de hembras que viven en sustratos blandos, o fangosos. Y luego aquí tenemos el discoral, con los distintos ciclos de tentáculos que tienen las anemas además, y que los ayudarán, como ya veremos, en la captura del alimento. Todas estas estructuras, la disposición de los tentáculos, cómo es la columna, la musculatura interna, etc., permite delimitar especies. Aunque a veces tenemos situaciones como la que se ve en esta diapositiva, donde una misma especie, en este caso, Fimantus crucifer, es una especie muy común del Mar Caribe, presenta morfotipos, es decir, individuos de la misma especie que son morfológicamente distintos, pero que pertenecen a la misma especie. Aquí tenemos tres morfotipos. Uno es en la primera línea, de la A a la D, luego de la C a la G, perdón, de la A a la G, y luego de la H a la K, son tres morfotipos distintos. Este trabajo fue realizado hace ya unos pocos años por el doctor Ricardo González, que trabaja en mi laboratorio, felizmente este año se ha incorporado como investigador del CONICED Argentina, así que él va a seguir continuando con este tipo de estudios y otros más, y otros proyectos más que tenemos en conjunto. Entonces, visto toda esta pequeña introducción de cómo es una anemona de mar, cómo es su estructura, qué posibilidades de variación puede haber. Yo ahora me voy a referir a lo que son tres aspectos que me parecen muy interesantes de la biología y la ecología de las anémonas, que son la nutrición, por un lado, luego la reproducción, y luego me voy a referir a la ecología y a la asociación con otros organismos. Entonces, para comenzar con la alimentación o nutrición en las anémonas de mar, esta foto ya a ustedes les puede dar una idea, ¿no?, de que puede comer una anémona. Fíjense, acá tenemos un individuo que está ingullendo, ¿no?, con mucho entusiasmo un cangrejo, que es bastante grande el cangrejo, ¿no?, y sin embargo ahí ya está atrapado y va a terminar siendo alimento de las anémonas de mar. En muchas publicaciones científicas, incluso en textos de biología, uno muchas veces encuentra la frase que las anémonas de mar, al igual que otros pólipos, son suspensivos de los pasivos, ¿no?, entonces, ¿qué es un suspensívoro pasivo? Y bueno, automáticamente uno piensa, ¿no?, es un animal que está quieto, pasivo, con su boca abierta, esperando que lo que está en suspensión, por eso se llama suspensívoro, lo que está en suspensión en la columna de agua, descienda, por sedimentación, sobre su boca y sea ingerido. Esto es cierto. Pero vamos a ver ahora que las anémonas de mar tienen otra amplia posibilidad de tomar su alimento. Y luego de ver esto, ensayaremos una nueva calificación, veremos si realmente son solo suspensívoros pasivos las anémonas de mar. Entonces, en esta diapositiva, bueno, tenemos las distintas fuentes de alimentación que puede aprovechar una anémona de mar. Fíjense, bueno, organismos plantónicos, ¿no?, son esos pequeños animales, muchas veces microscópicos, que están en la columna de agua, que son llevados por la corriente de un lado para el otro y que cuando incursionan en la zona de influencia de los tentáculos de una anémona de mar, son capturados, ¿no?, son capturados e introducidos a la boca, a la cavidad gástrica, para su digestión. Otra posibilidad son los organismos bentónicos, sésiles, que pueden ser desprendidos por el oleaje. Esto es muy común en la zona intermarial, ¿no?, donde hay rompiente de olas y donde generalmente en muchas zonas del mundo es zona de mejillones o mejillines, o alguna especie de bivalvo que cubre las rocas, los subtratos duros, y que son desprendidos por las olas y terminan en la boca de una anémona de mar. De hecho, este tipo de alimentación es el principal en muchísimas especies de anémonas de mar. Otra posibilidad de capturar alimento es a partir de organismos bentónicos vágiles. Sería el ejemplo de la foto, ¿no? Por ejemplo, un cangrejo que deambula por el fondo marino y puede inadvertidamente pasar sobre la boca de una anémona de mar y es atrapado, ¿no?, como seguramente le ha sucedido al cangrejo el de la foto, ¿no?, que fue atrapado por una anémona de mar. Lo mismo puede pasar con peces, sobre todo en el intermarial, hay anémonas de mar que se alimentan de peces, también un pez que pasa cerca de los tentáculos, es atrapado, hay descargas de minocistos, son estas estructuras burticantes que sirven para la captura de presas y son introducidos a la cavidad de la anémona y son luego digeridos. Luego tenemos la posibilidad de absorber sustancias orgánicas disueltas en el agua de mar. Ustedes saben, el mar es un caldo de materia orgánica, ¿no?, como fruto de la actividad biológica una infinidad de compuestos, por ejemplo, aminoácidos, que están disueltos en el agua de mar y que las anémonas de mar han desarrollado la habilidad de absorberlo a través de su epidermis con un gasto de energía, es decir, que esto de pasivo no tiene nada, ¿no?, cuando hay un gasto de energía hablamos de un transporte activo y que puede de esta manera alimentarse. Otra posibilidad es la, sobre todo en anemones tropicales, es el establecimiento entre relaciones simbióticas con algas unicelulares, igual que los corales, ¿no?, que los famosos arrecifes de corales, que ustedes sabrán es una, básicamente es una asociación biológica entre el coral y el alga unicelular, aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no?, esto es muy importante, sobre todo en anemonas tropicales, como les mencionaba recién. Bueno, insectos y otros organismos, nosotros hemos encontrado insectos, dípteros, coleópteros, en el contenido del celenterón de anemonas de mar, esto es típico en zonas intermariales donde hay plantas, por lo tanto generalmente donde hay plantas hay insectos y estos insectos en la baja mar pueden ser atrapados, ¿no?, pueden caer o volar cerca de alguna anemona que quedó al descubierto y pueden ser ingeridos, ¿no? Y bueno, después los detritos orgánicos particulados, ¿no? Parte de esto es la famosa nieve marina, ¿no? La nieve marina es, seguramente habrán visto documentales del mar profundo, donde la oscuridad es perpetua, y donde cuando se enciende una luz, ¿no?, de un submarino, del robo o del artefacto que se está usando para investigar la zona, cómo se ve como unas partículas blanquecinas que van descendiendo que generalmente son restos orgánicos y organismos de descomposición que han muerto o que han sido predados y sus restos descienden lentamente hacia el fondo y eso se lo conoce como nieve marina y que es una fuente de alimento muy importante para comunidades bentónicas de profundidad entre las cuales se encuentran también las anémonas de mar. Entonces, volviendo al punto inicial donde decíamos que eran suspensivos pasivos, después de ver este listado de oportunidades que tienen las anémonas para tomar su alimento, la verdad que la calificación de suspensivo o pasivo parece como pobre, ¿no?, o como poco apropiada. Entonces, una forma de definir la forma en que se alimenta una anemona más adecuada es la de polífagos oportunistas, es decir, pueden pegar todo aquello de lo cual tienen oportunidad. Bueno, aquí tenemos a la izquierda una anemona de mar, arriba macrófagas, las macrófagas son las que capturan, por ejemplo, bueno, crutáceos, peces, ya organismos un poquito más grandes, todos los tentáculos, ahí vemos la cantidad enorme de tentáculos, todos tapizados por nidosistos, participan en el proceso de captura de alimento, disparando nidosistos, y luego introduciendo a la presa hacia la boca, pero hay anémonas que tienen tentáculos más finitos, como las que están abajo, esas anémonas generalmente son zooplantófagas, es decir, que toman organismos pequeños, que están en el pláncton, y los introducen a su celenterón para ser digeridos. Esto simplemente para, esta es la dieta de una anémona que estudiamos aquí en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, de mi ciudad, una anémona chiquitita que se llama Antotodichilensis, tiene apenas 1 o 2 centímetros, nada más, es simplemente para ilustrarles a ustedes de la variedad de algas, de presas, perdón, que están a la izquierda, todo el listado de la izquierda son las presas que hemos encontrado, al menos en presencia, dentro de esas anémonas de mar, incluso algas, no se sabe bien si tienen enzimas que puedan degradar las paredes celulares de las algas, pero sí se sabe que al menos las bacterias y otros organismos que pueden tener las algas en superficie, sí pueden ser aprovechados por las anémonas. Bueno, la digestión ocurre en esas estructuras que yo les mostraba al principio, que se llaman septos o filamentos mesenteriales, acá hay un pequeño esquemita, fíjense que tiene como una forma de trébol en detalle y esa hojita de trébol tiene distintas zonas que se encargan de distintos aspectos de la digestión. La digestión puede ser extracelular en parte y en parte intracelular. Luego, a partir de la absorción de todos los componentes digeridos, estos son procesados y transportados al resto del cuerpo a través del endodermo y del endodermo de los mesenterios. Yo les decía que los mesenterios son muy importantes porque en ellos se va a desarrollar el tejido gametogénico, que es parte lógicamente vital del ciclo de las anémonas. Bueno, en el caso de la simbiosis con algas unicelulares, generalmente las algas se denominan Sosantela, hay otros grupos, pero las principales son un grupo que se llama Sosantela y acá tenemos dos casos en los cuales nosotros encontramos la presencia de estas algas. A la izquierda es el corte de un tentáculo de una anémona de Sudáfrica que encontramos en Sudáfrica y cuando hicimos los cortes citológicos para estudiar a ver de qué especie estábamos hablando, nos encontramos con pequeñas partículas esféricas típicas de las algas Sosantela, que está indicada con una Z y una O. Similarmente a la derecha ahí tenemos una anémona, otro tipo de tinción en color, tenemos una anémona que se llama Bunodactis octoradiata, es muy común en el sur de Argentina, en la Patagonia y también encontramos que al hacer sección transversal con histología de un tentáculo pudimos observar la presencia de algas simbióticas en su interior. En general las simbiosis son obligatorias para las especies tropicales y facultativas para las especies de mares fríos o templados, es decir, no obligatorias. El tipo de relación es mutualística, hay un beneficio mutuo, el alga recibe su alojamiento en la anémona, su casa, su protección y la anémona se beneficia de los metabolitos que produce el alga con el proceso de la fotosíntesis. hay una adquisición o infección que se llama de algas sumicelulares, en estos momentos la verdad que no es muy simpático hablar de la infección, por los motivos de esta pandemia que nos está afectando, entonces, refiriéndonos como adquisición mejor de las anémonas de mar, de las algas, perdón, por parte de las anémonas de mar, hay dos formas, dos procesos mediante los cuales esto puede ocurrir. Uno es vertical o herencia materna en la cual una anémona le transfiere directamente una carga de algas al osito que produce o a la plánula o al juvenil que ya pueda tener adentro y de esta manera ya este nuevo individuo que se va a formar ya tiene su propia dotación de algas simióticas. Y la otra forma que es la más común que ocurre en el 85% de los casos es la herencia ambiental, es decir, que toman el ambiente cuando va comiendo entran algas al interior de la anémona luego son incorporadas al endodermo y ahí se establece la simbiosis. Bueno, este es un caso curioso ya para finalizar un poco con la parte de alimentación de una anémona entagmea medusívora ya como su nombre lo indica se imaginarán de qué se alimenta, y que ocurre en el lago de las medusas. Es un lago en las Islas Palau en el Océano Pacífico donde hay una población de medusas que han perdido los nidosistos, son inofensivas, fíjense que hay una mano sin guante abajo tomando una medusa porque no es urticante porque esos nidosistos no están presentes, los han perdido, pero sí, en el fondo de la laguna hay anémonas de mar como se ve en la foto a la derecha que se alimentan de estas medusas, que incluso muchas veces son más grandes que ellas mismas. Es un caso de un unidario alimentándose de otro unidario, en este caso una anémona sobre una medusa. Bien, entonces ahora voy a pasar a la segunda parte que les mencioné que es la parte de reproducción, un capítulo por demás interesante, ya van a ver ustedes la enorme variedad, la enorme posibilidad que tiene una anémona de mar de reproducirse, y que en gran medida a esto se debe también su éxito evolutivo. Entonces, para comenzar nos vamos a referir a la reproducción sexual. Puede ser de dos maneras, bisexual, es decir, que intervienen los dos sexos, y en este caso podemos tener individuos monocóricos, es decir, de sexos separados, o también lo que se conoce como organismos dioicos, y bisexual, perdón, o hermafrodita, o también monóico, donde un individuo puede tener ambos sexos simultáneamente. Bien, bueno, otra posibilidad que tenemos es la monosexual, es decir, que interviene un solo sexo, y hay un fenómeno que se conoce como partenogénesis meiótica, donde el individuo, aunque no hay fecundación, porque interviene un solo sexo, varía genéticamente, por eso se dice que es meiótica, hay una variación, y resultante, como en todos los otros casos, es un individuo genéticamente diferente a su progenitor. Aquí tenemos, bueno, esto es la gametogénesis, en anémonas de mar, es un proceso que requiere muchísima energía, son distintos, la espermatogénesis es simultánea, es decir, que siempre en un individuo todos los estadios reproductivos masculinos, del macho, son siempre los mismos. En cambio, si en una hembra hay una laogénesis, no es simultánea, es decir, que puede haber distintos estadios en el mismo tejido. Lo que vemos a la izquierda, como parece un buque de flores, como globos, son cistos espermáticos, es decir, estructuras repletas de espermas, de anémonas, ya prácticamente listos para ser liberados. A la derecha, en la foto de la derecha, en la oogénesis, vemos como mosaicos, como si fueran huevos fritos, cada uno de ellos es un ovocito, son muy grandes, muy fáciles de observar al microscopio, tienen un núcleo y un nucleolo, y, bueno, son producidos tanto como los cistos espermáticos en el endodermo, de los septos, son esenterios, y luego acá hay muchas posibilidades. Puede ser que la fecundación sea interna, es decir, que entre esperma por la boca de una anemona y fecunde los ovocitos presentes allí. Puede ser que la anemona libere, tanto el esperma como los ovocitos, y la fecundación ocurra en la columna de agua, en el mar, como pasa, por ejemplo, con los corales. Entonces, acá ya tenemos como dos patrones, fecundación interna o externa, a su vez, se puede formar una larva, esa larva puede ser nadadora, o bien puede ir al ventos y fijarse, puede ser parásita, ya vamos a hablar de anemonas parásitas, o bien puede no alimentarse, y se dice que es lesitotrófica, y en base a todas estas características se definen una variedad de patrones reproductivos de las anemonas de mar. Algunas son vivíparas, es decir, que no se liberan las gametas, sino que la fecundación ocurre internamente, la larva es retenida, y también hasta que se produce el juvenil, y luego recién que el juvenil está formado, se libera, son anemonas vivíparas, incubadoras. Y esa incubación puede ser interna, pero también puede ser externa. Bueno, acá simplemente para ilustrarles cómo es el desarrollo embrionario, en este caso una anemona muy común, Exaistarsia diáfana, acá está fotografiado al microscopio electrónico, desde el ovocito fecundado o liberado, que es en A, cómo luego ocurre el clivaje, por ejemplo, en B, luego la blástula, con los polos animal y vegetal, hasta que se culmina en F, vemos ya una plánula formada, que es la larva, que ya tiene sus dos capas, endodermo y ectodermo, y con el tiempo dará un juvenil. Este es el mismo caso para otra especie, donde vemos también los ovocitos, luego el clivaje, la formación de la plánula, y finalmente todo este proceso va a concluir con la aparición de juveniles. Esas pequeñas anemonitas que vemos ahí donde está T, son primórdios de tentáculos, luego en la foto siguiente ya se ven los tentáculos ya formaditos, pero ahí tenemos los de un juvenil. A medida que se incorporan ciclos de tentáculos, la anemona alcanza un mayor tamaño, e incluso en algún momento va a empezar a producir su propio tejido reproductivo, ahí ya estamos hablando de un adulto. Como ocurre en las dos fotos finales, tenemos dos adultos bien formados. Bueno, este es un caso que me parece muy interesante, por eso les puse esta foto, es de una anemona que se llama Epiacte georgiana, es subantártica, y tiene incubación externa, es decir, la anemona, la fecundación es interna, produce una larva plánula, esa larva plánula sale por la boca de la madre y se fija donde está indicando las flechitas blancas en la, en el borde superior externo de la madre. Allí se queda hasta que se transforma en un juvenil, en una pequeña anemonita, que luego se libera y cae en su trato para establecerse cerca de la madre. Este es un caso de incubación externa. Ahora vamos a ver, fíjense, todo esto solamente de reproducción sexual. Ahora vamos a ver la otra, la otra cara de la moneda, que es la reproducción clonal. Entonces, la reproducción clonal puede ser o agamética, que es la verdadera reproducción asexual, donde no intervienen las gametas, sino que un individuo adulto sufre algún proceso por el cual termina dividiéndose en dos o más individuos descendientes. ¿No? Para eso puede ser la aceración o constricción o desgarramiento, la afición transversal longitudinal, la autotomía de tentáculos, el buding, que es la brotación, o bien la otra posibilidad que tenemos es una partenogénesis ameiótica. Al no haber meiosis en esa partenogénesis, el producto, el individuo producido es genéticamente igual al padre, al igual que todos los individuos producidos por la reproducción agamética o asexual. Por lo tanto, una forma más apropiada de llamar a esta reproducción es clonal, porque todos los descendientes, sea cual sea la forma empleada para la reproducción, son genéticamente idénticos al padre. O la anemona progenitora, para hablar con más propiedad. Bueno, acá, algunos pequeños dibujitos que nos ilustran algunos tipos de reproducción asexual, clonal. El buding, que es la brotación. En A, vemos una anemona, el discoral, y una anemonita más chiquitita, que se está formando a partir de ese discoral, que luego se desprenderá e iniciará su vida independiente. En B, vemos un caso de fisión transversal. Esto es muy raro, se da en muy pocas especies de anemona, generalmente en aquellas que tienen estructuras muy simples, ya que la reproducción, la fisión transversal, requiere una gran reorganización del tejido, entonces no puede ocurrir en individuos más complejos, donde sería mucho más difícil. En C tenemos la reproducción, perdón, la fisión longitudinal, que es bastante común, comienza en la parte superior del discoral, y se va corriendo, como si fuera una herida, un tajo, que se hace hasta el disco basal, las anémonas hijas regeneran la parte faltante, y luego continúan su vida individual. Y en D, la glaceración pedal, que es en el borde del disco pedal, o disco pedio, o disco basal de la anemona, sufre pequeños desgarros, que se separan de la anemona madre, forman sus propios tentáculos, y continúan luego como un individuo en forma independiente. Acá tenemos un caso de varios individuos de Antotodechilensis, fotografiados aquí en el intermedial de Mar del Plata, donde vemos dos clones, al izquierdo un clon de individuos naranjas, donde se están dividiendo por fisión transversal. Fíjense cómo se ven individuos como estirados, se están alargando hasta que se separan, y terminan formando dos individuos independientes. Y lo mismo ocurre en la parte derecha. Y aquí, tenemos esta anemona, metida en senile, fotografiada en la zona intermarial de la Patagonia Austral de Argentina, y vemos acá las anemonas madres, que son las grandotas, naranjas, y todas rodeadas de pequeñas anemonitas, que se han ido formando por la aceleración pedal. Fíjense qué potencial reproductivo esto, a partir de una zona anemona, la cantidad de individuos que se pueden formar. Entonces, realmente el potencial reproductivo de las anemonas es impresionante. Lógicamente, hay más cosas, hay más variaciones, más posibilidades, yo les estoy mencionando las más comunes, para darles a ustedes una idea de la plasticidad reproductiva que tienen estos organismos. Bien. Y por si fuera poco, algunas anemonas tienen la posibilidad de auto-otomizar un tentáculo, es decir, así como hay lagartos que auto-otomizan su cola para defenderse, y confundir al depredador, hay anemonas que pueden auto-otomizar tentáculos, esos tentáculos entran a la cavidad gástrica, y maduran, hasta que forman una nueva anemona que luego es expulsada. Este tipo de reproducción bastante particular corresponde a un tipo de anemona, y a veces puede ayudar, a nosotros nos ayudó a identificar unas anemonas pequeñas, colectadas en sedimentos de la isla del Coco en Costa Rica, y gracias al tipo de reproducción que encontramos pudimos inferir que se trataban de individuos del género bonodiópsis, que es un género típico que tiene esta forma de reproducción. Bien. Entonces ahora pasamos a la tercera parte, que es la parte de ecología e interacción con otros organismos. Las anemonas de mar, generalmente los estudios de ecología y también de interacción han sido realizados en especies intermariales. Esto se debe a que la zona intermarial es de muy fácil acceso, pero además de esto, que es una ventaja claramente para lo que estudiamos, la intermarial es una zona realmente fascinante porque es la zona más estresante, más fluctuante del mar, de los océanos, es claramente la zona intermarial, la zona entre dos fases, la terrestre y la marina. Una zona sujeta a variables diurnas estacionadas también, por supuesto, y por lo tanto, realmente muy interesante de ser estudiada. Acá, por ejemplo, tenemos una zona intermarial enorme, que es en la Patagonia Austral, en Argentina, la variación de marea son de varios metros, varios metros, entonces cuando el mar baja, baja en serio, y se retira cientos de metros, entonces queda un intermarial maravilloso para recorrer, hay pozas de marea, hay definidas zonas que nosotros llamamos microhábitas, ¿no? zonas que, aún estando en baja marea, retienen ciertas características del mar, ¿no es cierto?, al estar cubiertas por agua, los individuos que están en ellas, se benefician porque pueden respirar, pueden continuar alimentándose, reproducirse, etc. Por ejemplo, las pozas de marea, o canaletas, horitas, donde queda agua acumulada. En esas zonas, en esos microhábitas, es muy común encontrar anémonas que los prefieren, porque tienen condiciones ideales para vivir, y eso hace que, en la zona intermarial, presenten una dispersión agrupada, que tiendan a agruparse los individuos. En algunos casos, por ejemplo, esta anemonita roja, que ya se la había presentado antes, para mostrarles la salga sosantela, puede formar pequeñas agregaciones, pero más que por su preferencia por un microhábitat en particular, sino más bien como consecuencia de la reproducción. Nosotros tenemos alguna evidencia, por la bibliografía, de que estas anémonas tienen algún tipo de incubación del individuo, externa o externa. Algunos autores hablan de bolsillos de incubación, y entonces los individuos hijos quedan alrededor del individuo progenitor, formando pequeñas agregaciones. Luego, tenemos todo el tema que también ocurre mucho en la zona intermarial, que es el tema de la competencia por el espacio, que en el caso de las anémonas de mar se da intraspecíficamente, por ejemplo, en la foto de la izquierda superior, vemos dos individuos con unas estructuras blancas que se denominan acrorashi, esas estructuras están repletas de neocistos y están listas para agredirse, para competir por el espacio. O bien, como ocurre en la foto izquierda en la parte superior, ahí vemos dos agrupaciones de anémonas, una color naranja o rosa, y una más blanquecina, separada. Estos son clones distintos, y los clones en general pelean o compiten por su territorio y también por mantener su identidad genética. En este caso, se ve un tentáculo blanco transparente, que eso se llama tentáculo de lucha. Y es un tentáculo que se induce en muchas especies para pelear con su vecino y de esta manera delimitar espacios o delimitar la identidad del clon. Una vez que termina la pelea, ese tentáculo se puede reabsorber y todo continúa como si no hubiera pasado nada. La competencia también puede ser intraspecífica, aunque es un poco más rara. Se puede dar más que nada en la zona submarial, con algas a veces. Hay algunas anémonas que secretan sustancias que inhiben en su zona inmediata el crecimiento de algas. Ustedes saben, las algas son grandes competidores, ¿no? A veces pueden competir con otras anémonas o con otros santosogos, por ejemplo, con coralimbofarios o con corales, también muchas veces pueden competir por el espacio. Bueno, y aquí ya entramos en la parte de asociaciones con otros organismos, en este caso, con crustáceos y moluscos. Este dibujo está tomado, en realidad, de una foto de una especie que estudiamos aquí en Mar del Plata, que se llama Antolobachates, y que se asocia sobre el cangrejo espinoso, divinidad espinosa, ubicándose en la parte posterior del cangrejo, y es una relación de tipo mutualística, donde el cangrejo es beneficiado por la protección que le brinda la anémona, mientras que las anémonas de mar ganan movilidad. Ustedes saben que son organismos básicamente sésiles y con escasa movilidad, pero el estar sobre el caparazón de un crustáceo les permite deambular por nuevos hábitats en el fondo del mar, y quizás conquistar zonas mejores. también puede beneficiarse eventualmente de las sobras de comida que pueda dejar el cangrejo. Aquí hay más casos de cangrejos que ubican las anémonas de mar en distintos lugares de su caparazón. Aquí tenemos un caso de comensarismo, en este caso el cangrejo a los petrolistes espiniflón de la costa de Chile, del Pacífico, vive asociado con la anémona fismactis papilosa, la anémona no se beneficia de esta asociación, tampoco se ve perjudicada, sin embargo, el cangrejo obtiene protección, gracias a la dotación de nidosistos de los tentáculos de la anémona, es protegido, por lo tanto, hablamos de un comensalismo. Este es un caso curioso de un cangrejo que, si ustedes siguen la secuencia desde la letra A hasta la letra F, el cangrejo tiene primero una anémona en su quela derecha y luego se pone a manipular a la anémona de tal manera que la corta en dos, digamos, entre comillas, que la obliga a reproducirse asexualmente, la divide, y se pone la mitad de la anémona en la otra quela del cangrejo, con lo cual en la foto F, ya el cangrejo tiene una anémona en su quela derecha y otra en su quela izquierda, que la usan siempre para dividirse. Bueno, hay asociaciones con camarones muy comunes, muy lindas, sobre todo en el Mar Caribe, en el Golfo de México, aquí vemos una entre condilates gigantea que es esa anemonita con los extremos coloreados de los tentáculos, asociada con pereclina y sucatanicus, también es una relación de mutuo beneficio, el camaroncito logra protección, y es un camarón limpiador, pueden limpiar a la anemora quizás de parásitos o de restos de quimiga, estos son otros casos de distintos asociados anemas y camarones, también son todas del Caribe. Aquí tenemos la asociación de un molusco, que se llama Arpoboluta charcoti, es del sur de Argentina, con una anemora muy común, que es Isosiciones Alva, este tipo de relación son siempre mutualísticas, es decir, con un beneficio para las dos partes. Bueno, esta es la asociación más emblemática y más famosa de las anémonas de mar, conocida por todos, simplemente hay que decir que la asociación en realidad es entre tres o entre dos, porque un componente importante son las algas simbióticas que tienen las anémonas que alojan peces payasos. De tal manera que el pez se beneficia de la protección que le da la anémona, la anémona se beneficia del alga que tiene asociada, a su vez el alga se beneficia de los desechos del pez que aportan nitrógeno, que la alga no puede producir por fotosíntesis y la anémona se beneficia de los metabolitos que le produce el alga. De tal manera que en realidad la asociación es entre tres, aunque nosotros por supuesto vemos siempre a simple vista los dos componentes más lindos y más llamativos que son los peces y las anémonas. Lamentablemente este tipo de asociación se está viendo afectado también por el blanqueamiento que es el fenómeno que están sufriendo también los corales ocasionados por un incremento en la temperatura del agua de mar que hace que las algas sean expulsadas de la anémona. La anémona o el coral según de quién hablemos pierde color se vuelven blancos y en el caso de las anémonas los peces payasos asociados generalmente terminan muriendo con lo cual todos son perjudicados. Bueno, la asociación con esponjas también es un ítem que actualmente están apareciendo más trabajos no hay mucho todavía. En este caso tenemos fíjense las anemonitas sacadas de la esponja en A la figura A y tenemos en B y en D la esponja con las anemonitas incluidas. No se sabe bien cuál es la naturaleza de esta asociación seguramente la anémona logra protección al estar dentro de una esponja no está claro cuál podría ser el beneficio para la esponja quizás sea un comensarismo pero no se sabe bien. De hecho todos los trabajos que se han publicado ninguno se aventura en hablar de qué tipo de asociación podría ser. Bueno, este es otro caso una anémona asociada con esponjas del género Oscarera fíjense en la foto de la izquierda la cantidad de anémonas evidenciadas por sus tentáculos que se resoman de esa esponja. Bueno, obviamente están las relaciones de predación aquí vemos un caso curioso porque es una anemora que se termina comiendo un erizo ¿no? Es algo difícil de comerse eso es un erizo sin embargo la anemora del mar no tiene ningún problema en envolverlo a pesar de las numerosísimas espinas y comérselo ¿no? Lógicamente las espinas no son digeribles y como todo elemento no digerible luego de un tiempo son expulsados por la boca de la anemora ¿no? Es la forma que tiene la anemora del mar de eliminar sus desechos. Bueno, esta es un una parte realmente muy interesante de la biología de algunas anémonas neumatostela neumatostela vectensia neumatostela 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 se instala en el endodermo y le toma el alimento que el soplantor gelatinoso se procura es decir que es un parasitismo ¿no? Y luego esta larva puede quedarse o bien puede salirse de este de su hospedador e ir a infectar a otro hospedador es decir usarlo como un puente digamos como un escalón e ir infectando distintos hospedadores o bien en un momento determinado en lugar de infectar un hospedador se va al fondo del mar se fija en un sustrato y produce una nueva anémona lo cual es un ciclo realmente interesante y un caso del parasitismo de un unidario por otro unidario el camuflaje también de anémonas ha sido recientemente estudiado puede haber distintos casos como cripsis el mascaramiento o mimetismo aquí les puse algunas fotos esto es el filodiscus emoni es una anémona que ni se se ve de lo críptica que está con el fondo los pocos individuos que se pudieron detectar están señalados con las flechitas amarillas pero casi ni se alcanzan a ver apenas un poquito de los tentáculos otra otro caso realmente llamativo a mí por lo menos me llama muchísimo la atención es el mimetismo de la especie filodisco semoni que imita acionáceos y escleractiños en la la lámina de la izquierda tenemos en A, C y E tenemos las anémonas las anémonas y en B, D y F tenemos sus modelos imitados que son acionáceos en algún caso realmente muy similares lo mismo a la derecha en las láminas de la derecha tenemos en A y C por ejemplo tenemos las anémonas de mar y en B y en D vemos un coral escleractiños esto realmente el mimetismo es espectacular realmente uno sabe cuál es el original y cuál es el organismo y cuál es la anémona y cuál es el coral y bueno tienen esta las anémonas han adquirido esta capacidad para subsistir en el ambiente bueno cuando hacía un poco la introducción a esta charla y les contaba que porque es interesante tener las anémonas y yo les hablaba de la capacidad de colonizar e incluso dominar distintos ecosistemas me olvidé en esa oportunidad pero lo hago ahora de mencionar la comunidad del fouling el fouling son todos aquellos organismos que se empiezan a asentar en estructuras artificiales limpias que en algún momento se introducen en el mar puede ser un pilote para hacer un puerto o un rompeolas o un barco por ejemplo y luego empieza toda una sucesión biológica en la cual en un momento determinado aparecen las anémonas de mar y las terminan dominando en este caso fíjense ahí está el mapa donde dice San Julián el cuadradito en el extremo sur de Argentina ahí encontramos esta comunidad adería a pilotes de un puerto que los habían sacado para limpiarlos entonces nos invitaron a si nos interesaban las anémonas justo nosotros estábamos ahí con Agustín Garese otro investigador de mi laboratorio por supuesto fuimos corriendo y bueno tomamos fotos calculamos densidad y sacamos material hicimos un trabajo que está publicado y encontramos que estas anémonas eran absolutamente dominantes en esa comunidad no solamente se asentaron sobre ese pilote sino además sobre los organismos que había en ese pilote como mejillones asilias esponjas algas etcétera otras anémonas bueno ya les comenté que viven en ecosistemas extremos como los ven hidrotermales aquí algunas fotos de especies presentes en esas zonas tan particulares de las dorsales mesoceánicas tenemos anémonas en carcasas de ballenas cuando una ballena muere su cuerpo desciende y luego se forma toda una sucesión de comunidades están los necrófagos luego una comunidad quimiosintética etcétera y aparecen las anémonas de mar viviendo allí otras son epifíticas este es un caso reportado por Ricardo González Muñoz de mi laboratorio con la especie bonodiópsis antigensis sobre no me acuerdo si es un pasto marino o alguna otra planta del caribe este trabajo lo publicamos este año los rodoritos son esas estructuras estructuras coralinas formadas por algas coralinas precisamente donde en su interior se van alojando distintos grupos distintas comunidades y como no podía ser de otra manera las anémonas de mar están allí presentes aquí vemos la anémona exaitapsia pálida y en la foto inferior izquierda van a ver señalados con flechitas blancas un montón de individuos pequeños seguramente producidos por algún tipo de reproducción asexual a partir de la anémona principal ubicada en este rodolito en este caso hemos reportado anémonas sobre octocorales estos son individuos de anémonas del sur argentino de campañas de profundidad son muestras conectadas por campañas oceanográficas y nosotros reportamos esta esta asociación de esta anémonita con este octocoral todas estas cosas que yo lo voy mostrando muchas son investigaciones que hemos realizado nosotros en el laboratorio a lo largo de los años y por supuesto en colaboración con otros colegas de Argentina y del mundo y todas estas publicaciones están disponibles para ustedes simplemente con solicitarlas me me la piden y con gusto les acerco el pdf el archivo electrónico bueno esto es realmente interesante son anémonas que se fueron encontradas viviendo en la barrera de hielo de la Antártida es algo realmente llamativo por un un artefacto submarino que se llamaba Andrilia o algo así por eso en homenaje a él a este arte de muestreo le pusieron el nombre a la anémona fíjense que están enterradas en la barrera de hielo a varios grados bajo cero y sin embargo no se ha encontrado ninguna estructura ninguna sustancia nada en particular en esta especie de anémona que explique cómo puede hacer para vivir en esa en esa temperatura sin congelarse como lo haría otro organismo realmente algo muy interesante bueno hay anémonas que en su columna adhieren conchilla restos de caracoles arena etcétera y entre esos restos se ha instalado una comunidad aquí en el laboratorio este año va a empezar ya debería haber empezado pero por el tema de la pandemia lo hará en los próximos meses Estefanía Estefanía Herralde es una becaria de CONICET que hará su doctorado en este tema es decir va a estudiar toda la fauna toda la comunidad asociada a la conchilla de la columna de una especie de anémona de mar muy común aquí en la zona intermedial de Mar del Plata bueno estos son algunos de los organismos que se pueden encontrar asociados a la columna de algunas anémonas de mar y esto creo que era la última yo les comenté de una anémona modelo que estaba compitiendo con drosófila con Xenornaviditis elegans en estudios de EvoDevo y a modo de ilustración en el gráfico que hay abajo ustedes pueden ver como se ha incrementado exponencialmente el número de trabajos científicos publicados utilizando a este organismo como modelo es decir esto nos habla de la importancia que tiene este organismo para como material de estudio todo su genoma ha sido descifrado incluso tiene elementos genéticos comparte más elementos genéticos con los humanos que drosófila por ejemplo de ahí también el interés que ha adquirido este organismo muy bien bueno esto es todo lo que yo tenía para contarles en esta charla breve he tratado de no extenderme para no aburrirlos les agradezco muchísimo a Joana por la invitación una vez más a todos ustedes yo aquí les paso mis dos correos electrónicos a los cuales siéntanse libres aquel que lo desee describir por alguna consulta algún pedido alguna aclaración que consiguieren con gusto me comunicaré con ustedes y bueno y trataré de responder a todas sus inquietudes muchas gracias muchas gracias Fabián por compartirnos todo este conocimiento realmente los nidarios son bastante geniales y mira que tenemos varios saludos y preguntas intentaré que los abordemos todos si claro si si perfecto Carla Freitas manda saludos también Sergio Sampar que ojalá y lo tengamos por acá en una de las charlas junto con Maximiliano Marona Juan Camilo Tobar Bolaños también manda muchos saludos Jefferson estuvo el público bastante con bastante movimiento dando muchos saludos Aurora Ignacio desde varios puntos de Latinoamérica gente de Brasil de Colombia de Perú bueno El Salvador de varios departamentos Eduardo Arriaza Sandra Carolina José Luis Telo dice que estaba esperando con ansia la excelente plática con usted buenos días dice estoy presente Elvira Raimundo gracias por siempre sintonizarnos hay mucha gente que se mantiene atenta y ha participado en la mayoría de en vivos que hemos realizado Jefferson Durán de Colombia Luis Trocoli de Ecuador veamos veamos quién más Rafael Brando desde Brasil dice Sandra Carolina Sobeiva Valencia hay muchos muchos saludos tal vez te das una vuelta después en las publicaciones para que veas la gran cantidad de personas que te mandan saludos dice Ana Velázquez este comentario es bastante interesante Ana es una de las guardas que tenemos en el área protegida de los jóvenes donde hay una recipe y se ha trabajado el registro de biodiversidad de Anemonas dice que le gustó mucho la ponencia y que le ayuda a mejorar sus conocimientos es justamente eso lo que deseamos por favor compartan las invitaciones compartan los links del canal de YouTube para que llegue esa información a más personas luego Aurora Vesalo dice que tiene una pregunta las zoosantelas se pueden encontrar en otras partes del cuerpo de la anemona o solamente en los tentáculos las zoosantelas están en los tentáculos y en sí o al sumo en el disco oral y siempre en el endoderno es donde habitualmente se las encuentra que por supuesto coincide que son las partes de la anemona más expuestas al sol porque es lógico que estén ahí también ¿no es cierto? sí perfecto dice Sergio Sampar acerca de la alimentación las anemonas tienen preferencia por especies bentónicas y también lanza un comentario de admiración a la fotografía de histología que nos compartiste ah perdóname si era si tienen preferencia por las bentónicas las anemonas sí en general sí salvo algunas que son eminentemente zooplantófagas que son generalmente anemonas por ahí que viven en zonas más por ahí en zonas de donde hay poco sustrato duro y por lo tanto poca disponibilidad de alimento matrófago digamos ¿no? que puedan capturar pero en general por lo menos todas las especies que yo he visto y la bibliografía que he manejado en general tienen como más preferencia por organismos bentónicos ¿no? Rocío Madrigal nos mandó saludos desde Costa Rica y Juan Camilo Tobar pregunta ¿cuál es el tiempo aproximado de sobrevivencia de una larva de las especies que se han estudiado? eso es muy variable es tremendamente variable pero más o menos el rango de supervivencia para establecer un rango varía de yo creo de días a semanas ¿no? más o menos sería el rango es decir que es una supervivencia interesante ¿no? y eso les permite también cierta dispersión ¿no? a partir del estadio larval es muy importante para ese tema de la dispersión en el grupo ¿verdad? dice Juan Camilo Tobar ¿cómo determinaron que el metrilum senile juveniles se dio por la aceración pedal y no por alguno de tipo sexual? generalmente cuando uno uno tiene un individuo de por por ejemplo por la aceración transversal es siempre un individuo que se divide en dos es decir que los dos individuos resultantes van a ser del mismo tamaño cuando uno ve una desproporción de tamaño es decir una anémona grande y pequeñas anemonitas siempre estamos hablando de un caso de la aceración pedal ¿no? es la forma es la explicación más lógica que hay ¿no? y nosotros la hemos observado en acuario con otra especie donde hemos tenido individuos en la pared del acuario y al cabo de algunos días hemos visto al individuo normal ¿no cierto? pero dejando como un rastro de pequeños fragmentos que luego terminaron siendo pequeñas anemnas ¿no? es decir claramente fueron fragmentos del disco basal que se fueron desprendiendo y formando nuevos individuos perfecto así es la forma en cómo se logra distinguir dice José Luis Telo ¿las plánulas de anémonas tienen preferencia por sustrato? esa es su pregunta sí sí o sea claramente primero ellas van a buscar siempre un sustrato duro ¿no? de hecho hay algunos comportamientos descritos que la larva digamos de la columna de agua en un momento se va al fondo del mar y empieza como a rastrear tiene un collar apical creo que se llama el nombre de cilio como un collar de cilio órgano apical si no me falla la memoria con el cual de alguna manera puede tantear el sustrato nada paralelo al sustrato y cuando encuentra a uno que le gusta se da vuelta se invierte y se fija por lo que va a ser luego el disco basal ¿no? si no encuentra un sustrato adecuado lógicamente en algún momento intentará fijarse donde pueda o muere ¿no? no puede no es viable Ignacio Zabaleta pregunta ¿el calentamiento de las aguas afecta de la misma manera a las anémonas como lo hace con los corales? debido a su asociación con las ovosantelas ¿pueden las anémonas sobrevivir sin la presencia de las ovosantelas? en aquellas que en aquellas especies sobre todo las tropicales que que la obligación es la perdón la relación es obligatoria generalmente está muy comprometida la supervivencia ¿no? uno siempre la la biología yo siempre digo no es una ciencia exacta y además yo la defino como la ciencia de las de las excepciones ¿no? donde siempre hay una excepción para las cosas pero en general yo diría que la supervivencia está comprometida es decir que van a ser más los que los que van a morir que los que van a sobrevivir mandan también saludos desde Colombia y alguien agradece por haber sido etiquetado por Ana Lucía Vargas les pedimos también que esa es otra modalidad etiqueten a sus conocidos a los que creen que les va a ayudar el conocimiento que estamos compartiendo luego dice Rafael Brandao ¿las larvas tienen los mismos tipos de nematocistos que los adultos? en general sí a veces le faltan algunos tipos ¿sí? y hay un caso que yo no lo mencioné para no extenderme pero por ejemplo en el caso de las larvas parásitas ellas desarrollan un tipo de neidocistos que muchas veces no están en el adulto que son los tipos solotricos que son neidocistos que sirven para fijarse al hospedador y que se inducen en la larva en el momento que realiza que parasita a su hospedador pero el adulto no lo tiene así son las variaciones que puede haber Natalie Bravo nos saluda desde Perú Alejandro Córdoba desde México tuvimos bastante audiencia gracias por sintonizarnos recuerden que las actividades son en todo el mes aunque lunes y viernes se encuentra la sección de ciencia en los océanos luego tenemos este más saludos rocío madrigal dice yo estoy interesada en obtener los pdf los pdf que mencionaste este si la rocío bueno ahí tienen los los correos electrónicos ¿no? para pedirme el que le interese lo mejor entonces es que te escriban comenten que han estado en esta charla y que le interesa el material por favor los correos están ahorita en la pantalla para que ustedes puedan anotarlos Moisés Torres dice saludo desde México Alberto González lo felicita por la charla por la presentación es posible encontrar principios activos en anémonas para usarse en la industria farmacológica y que tanto se ha desarrollado esta área de investigación en este grupo bueno hay algunos intentos de creo que hay en México en Puerto Morelos creo que hay una investigadora que es bastante conocida de Ricardo González Muñoz que está extrayendo compuestos y quizás evaluando algún tipo de utilidad para la industria farmacológica sé que hay hay estudios que se han hecho que están haciendo no sé exactamente cuáles son los resultados digamos pero toda la parte de farmacología marina está siempre digamos está como iniciándose y sobre todo con las anémonas de mar nosotros hicimos un estudio yo acá no lo puse para no alargar la exposición pero determinamos encontramos micosporinas las micosporinas no es que sean compuestos activos pero sí son compuestos son protectores solares naturales como si uno se pusiera un bloqueador o una crema es lo mismo hemos encontrado en las anémonas intermariales que tienen una una alta concentración de estas micosporinas que son productos naturales que ellas producen y que los protegen del sol pero sí sé que hay grupos que están estudiando compuestos activos bioactivos que puedan tener eventualmente algún tipo de utilidad farmacológica pero es todo bastante incipiente todavía perfecto y muchas felicitaciones por la presentación Lucas Jiménez menciona el gráfico del aumento de publicaciones sobre nematostela está disponible en alguna publicación sí tendría que buscarla es una publicación creo que si no que me escriba Lucas después él está en contacto conmigo yo si la encuentro o le doy el autor para que se la pida pero ahora creo que sé donde puede estar se la puedo encontrar vemos que hay bastantes fans de los nidarios conectados gracias por acompañarnos Lucas Jiménez dice que saludo desde chile otras personas más desde chile fue muy interesante dice preguntas y hay otra por acá que menciona Aurora Basalo dice doctor Fabián en el caso de peactis la adhesión de las crías podría estar relacionada con un cuidado parental sí de alguna manera es un tipo de cuidado que la anémona la tenga en su superficie le da un sustrato digamos un lugar donde quedarse un alojamiento y además le da protección porque al estar en la parte superior están cerca de la corona de tentáculos y esto siempre es un cuidado siempre es hay una defensa a mano digamos menciona Edith Espinoza las zozantelas de las anémonas pueden sufrir estrés por el cambio climático al igual que en los otros nidarios y si y si si que ocurre con ellas bueno eso ya un poco lo comenté efectivamente sufre el mismo estrés que sufren las zozantelas de los corales es decir cuando uno habla de cambio climático muchas veces habla también de aumento del la temperatura del agua de mar y ahí hablamos de estrés por este aumento el consecuente blanqueamiento esto ocurre de igual manera en las anémonas que en los corales hay un comentario que nos vuelve a hacer Ana Velázquez dice saludo desde el área natural protegida a los cóbanos El Salvador pues tengo el privilegio de ser guarda recursos y he tenido la oportunidad de acompañar a tesistas y a investigadores y he aprendido bastante pero felicito al doctor Fabián Acuña porque esta presentación es muy puntual y concreta sobre la vida la alimentación la reproducción y lo importante que son estos organismos para el ecosistema María Banegas menciona pregunta quisiera saber si hay algún otro genoma de anémonas descrito a la fecha además del organismo modelo no sé si se relaciona con lo que ya comentó que yo sepa no o sea que esté todo el genoma completamente descrito otra especie la verdad que no lo sé sí sé que el de esta anémona que se usa como modelo sí está completamente descifrado creería que no pero la verdad que con el dato exacto no lo tengo menciona Lucas Jiménez en el caso de metrilum senile en San Julián es considerado como una introducción sí esto es un tema metrilum pero generalmente se cree que es una anémona que se ha ido introduciendo en Argentina en Sudáfrica en un montón de lugares es una anémona que se ha vuelto prácticamente cosmopolita igual que otra que es Diadumene Lignata o Diplanera Lignata es lo mismo que también y que más o menos se ha tratado de seguir su historia y se cree que sí que en último término se puede considerar introducida mencionan acá en los manglares Bahía de Zipatá Colombia hay varias especies de anémona dentro de esponjas marinas dice estas son más frágiles que especies encontradas en otros hábitats el desarrollo de fibras musculares puede depender del tipo de sustrato o protección que le ofrecen los organismos como las esponjas el tipo de fibra no entiendo el tipo de fibra de que es de la anémona me imagino que sí porque dice el desarrollo de fibras musculares puede depender del tipo de sustrato podría ser ¿no? o sea si la anémona si la anémona está dentro por ejemplo en ese caso habría que ver que es de la anémona pero si está asociada ya a una esponja quizás su desarrollo muscular sea menor ¿no? no necesite ser tan fuerte como el de una anémona que tiene que vivir sola y por ejemplo en la zona intermarial y sufrir el embate de las olas por ejemplo aquí en Mar del Plata había el que fue mi director de tesis el doctor Samponi hizo unos trabajos con un fisiólogo y estudiaron un músculo que es el efínter un músculo muy importante de las anémonas de mar y estudiaron que el efínter de las anémonas intermariales era más fuerte este músculo que el mismo músculo de la misma especie pero de individuos que estaban más abajo en el intermarial y que no sufrían el embate de las olas ¿no? es decir que evidentemente la musculatura también es modificada por de acuerdo al ambiente donde se encuentra el organismo mandan saludo desde Costa Rica Cristian Pacheco gracias por estar con nosotros también dice Echeverría dice felicitaciones por la interesante conferencia y gracias a Joana por gestionar la presentación de estos ponentes ¿no? con mucho gusto se trata de difundir el conocimiento que llegue más allá lo que estamos trabajando en la región luego dice Natalie Bravo saludo desde Perú dice ¿hay algún eh patrón de sonación vertical que sea general para toda la zona intermarial o para la zona intermarial? eh no en el caso de las anémonas no todos sabemos bueno el intermarial en general hay sonaciones ¿no? el intermarial pero no en el caso de las anémonas de mar ¿no? eso es es muy variable y es muy particular de cada zona también perfecto vamos a llegar hasta aquí con los saludos y preguntas por favor escríbanle al doctor Acuña cualquier inquietud o si desean un poco de material o o alguno de los materiales que él utilizó en la presentación ahorita les estoy compartiendo en pantalla lo que es el canal de YouTube nosotros ahí subimos a diario todas las exposiciones que estamos eh gestionando por favor denle suscribir para que puedan tener la alerta cuando estén listos los videos los invito a a que den una visita eh y vean la disponibilidad de eh conocimiento que hay allí eh ya y vamos a ir cerrando doctor Fabián muchísimas gracias por acompañarnos me gustaría saber si tiene algún mensaje de cierre eh sí como no primero que eh en vista de todos los saludos y de muchas de las personas de los saludos a las cuales tengo la suerte de conocer esta es una especie de red latinoamericana en vivo digamos ¿no? de quedó genial de trabajo de expertos en mi diario y lo cual es es una gran alegría no un mensaje yo voy a tomar un poco las palabras que hablabas con vos antes de empezar la la charla esta que es que como esto tiene que ver con los océanos y todo lo que tiene que ver con los océanos por supuesto nos remite automáticamente a la a la protección a la conservación al cuidado que tenemos que tener entonces eh yo creo que el peor enemigo que tenemos todos como hablaba con vos es la ignorancia ¿no? entonces es muy importante informarse ¿no? si es un mensaje informarse eh estudiar en aquellos que están interesados en la carrera por supuesto estudiar a conciencia eh informarse bien no solamente para uno para saber uno sino para explicar a los demás por qué es importante eh conservar por qué es importante cuidar eh cuando uno explica las cosas eh es mucho más fácil ¿no? que la gente entienda y que la gente adquiera esa responsabilidad que tiene que tener eh para el cuidado del medio ambiente bueno en el caso nuestro particularmente de los océanos ¿no? ese sería más o menos el mensaje Muchísimas gracias doctor la verdad es que eso sí es y eso es lo que nos movió a organizar esta serie de eh conversaciones en torno a los días de medio ambiente y en torno al día mundial de los océanos quiero hacerles una atenta invitación porque los webinars los conversatorios no llegan hasta acá tenemos el movimiento todo el mes incluso parte de julio eh esperemos que todos puedan tener el tiempo de 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 participar en ellos quiero hacerle la atenta invitación a la siguiente eh participación de la próxima semana en la sección de ciencia en los océanos es de la doctora Celeste Sánchez ella nos va a hablar de acidificación oceánica en el trópico ella es investigadora del centro de investigaciones de ciencias del mar y limnología CIMAR y también es docente de la universidad de Costa Rica esto es el lunes quince de junio a las diez de la mañana El Salvador en el arte ustedes pueden ver en la invitación pueden ver los diferentes horarios a las diez de la mañana El Salvador eso puede ser una referencia y ven este según sean los horarios en su país la diferencia en esto luego el viernes eh luego tenemos eh a los estudios moleculares para invertebrados por el doctor Maximiliano Marona y esperemos que también contar con la presencia del doctor Sergio Sampal ellos son de la Universidad de Sao Pablo y justamente nos van a hablar de esta temática que está tan de boga y cómo se utiliza para los invertebrados y finalmente no quiero irme sin decirles que en la sección de medio ambiente mañana hay una presentación hay algunos sábados por ahí que tuvieron que colarse para compartir información y nos va a estar acompañando el máster Salvador Siu el trabajo de la CIA en referencia a la investigación con tiburones en Centroamérica la pues la CIA es la comisión eh internacional de latín tropical recuerden mañana sábado 13 a las 10 de la mañana y para finalizar me gustaría entonces eh darle las gracias a las entidades que están organizando estos eventos a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación Capítulo El Salvador Colegio Salvadoreño de Biólogos el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Davidia y con apoyo del Museo de Historia Natural del Salvador del Ministerio de Cultura el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador FIAES Asociación de Estudiantes de Biología el Instituto de para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico eh les pedimos que compartan las programaciones semanales que estamos lanzando y las invitaciones a los conversatorios para aumentar el alcance y difusión de este conocimiento muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta en una próxima vez gracias gracias gracias